Keylor Navas se rinde a la figura de Cristiano Ronaldo y no solo por la grandeza del futbolista, no solo por lo que hizo en el Real Madrid o lo que ha hecho en el mundo del fútbol en general, sino por la manera en la que ha llegado a alcanzar sus éxitos a lo largo de su carrera en Inglaterra, en Italia, en España, con la selección portuguesa, ahora en Arabia Saudí. Una reflexión, la de Keylor Navas, que nos ayuda a entender mucho mejor cómo ha llegado a lo más alto un futbolista colosal como Cristiano Ronaldo. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con uno de esos vídeos que de vez en cuando me gusta meter en el canal porque, como siempre digo, no son los que más éxito tienen, pero sí son de los que más me gustan porque son reflexiones de gente del fútbol sobre gente del fútbol o sobre clubes, tal. Muchas veces hemos traído reflexiones de gente del fútbol sobre el Real Madrid, por ejemplo, o gente que ya no está en el fútbol hablando sobre el Real Madrid, cositas así. Bueno, pues hoy tenemos a una persona que evidentemente sigue en el mundo del fútbol, como Keylor Navas, hablando de no el Real Madrid, sino de otro futbolista que estuvo en el Real Madrid, que compartió vestuario con él, como es Cristiano Ronaldo. Habrá gente muy, muy joven, pero bueno, que Keylor Navas estuvo muchos años en el Real Madrid. Disputó, aquí lo estáis viendo, 162 partidos oficiales, el internacional costarricense, y ganó tres Copas de Europa, primer portero en la historia que suma tres Champions League consecutivas, y de hecho fue importante en las tres, cuatro mundiales de clubes, tres Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España con el Real Madrid desde que llegó en 2014. Como bien apunta aquí a Madrid, llegó la temporada 2014-2015 procedente del Levante, y añaden, subrayan de hecho, que Keylor Navas fue el portero titular en las finales de Milán, Cardiff y Kiev, donde se lograron la undécima, la duodécima y la decimotercera Copa de Europa. Ahí, evidentemente, durante esa etapa, Keylor Navas comparte vestuario con Cristiano Ronaldo, que había llegado años antes a la disciplina del Real Madrid. Keylor Navas llegó después y se fue antes, pero le dio tiempo a, primero, ser el portero de las tres Champions seguidas, y luego a compartir el estuario con Cristiano Ronaldo. La reflexión que hace Keylor Navas, que creo que es una charla en TDMAS, creo que el canal se llama así, o al menos la plataforma de YouTube, Twitch, etcétera, se llama así, es una charla en la que Keylor Navas repasa su trayectoria, sus inicios en España, también la selección de Costa Rica, la etapa en el PSG, y hay un momento en el que se detiene en la etapa en el Real Madrid, ¿no? Y Keylor Navas comenta, evidentemente, que le llama mucho la atención, primero, la profesionalidad que hay en el Real Madrid, porque, siempre lo digo, aquí, de puertas hacia afuera, la presa te lo presenta esto como si fuese la casa de los líos, como que aquí son cuatro divas, aquí, que vienen a lucir palmito, tal, no, no, ni muchísimo menos, ni son unos juerguistas, ni son unos tal, vienen aquí a ganar, que se encontró un vestuario muy ganador, que son, eran jugadores que les jodía hasta perder a las canicas, y luego le preguntan sobre Cristiano Ronaldo, y me ha llamado mucho la atención la reflexión que ha hecho sobre Cristiano Ronaldo, y que os voy a leer ahora, porque he hecho la transcripción entera, porque habla de cómo era la mentalidad de Cristiano Ronaldo, y así te ayuda a entender por qué Cristiano Ronaldo, a lo mejor sin tener la materia prima de otros futbolistas, ha llegado a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Dice Keylor Navas, desde el primer día que llegué, Cristiano Ronaldo me trató como uno más, increíble, vi un profesional, todo lo que consiguió, ser el mejor del mundo, balones de oro, son cosas que no vienen por un número de lotería. Estábamos en un partido de Champions, dificilísimo, en Alemania, no recuerdo si contra el Bayern o contra el Borussia Dortmund, y nos fuimos al descanso 0-0. En el túnel llegó y me dijo, vamos, portería a cero, usted lo va a parar todo, yo voy a meter dos goles y vamos a ganar. Bueno, pues fue 2-0 o 2-1, no sé lo que fue, pero ganamos. Ese carácter de fuerza, de apoyo a los compañeros, de creer, y no solo de creer, sino de hacer. Él decía que iba a hacer algo y lo hacía. Una de las cosas que aprendí de él fue que nunca lo vi en un entrenamiento tirar un penalti o una falta, o lo que fuera, de broma. Si la fallaba, no había sonrisa. Para bromear, después. Si le parabas un penalti entrenando, era porque de verdad habías hecho mérito para pararlo, porque él no hacía las cosas para vacilar. Cristiano Ronaldo me inculcó que en la cancha nunca se podía bromear. Me parece una reflexión bestial, me parece además una reflexión muy cariñosa de que lo ornabas con Cristiano Ronaldo. Y me parece una reflexión que te ayuda a entender la cabeza de Cristiano Ronaldo. O sea, yo siempre voy a tener una admiración profundísima por Cristiano Ronaldo, pero más allá de por el jugador que fue, que para mí es el jugador más grande que he visto en la historia del Real Madrid, yo no tuve la suerte de poder ver a don Alfredo Di Stéfano, entonces no puedo opinar desde 1902 hasta 2024 o tal, pero sí es el más grande que yo vi, ¿no? Y me ha dado noches históricas Cristiano Ronaldo. Pero más allá de eso, es esa mentalidad, mentalidad casi indestructible, mentalidad de constancia, mentalidad de trabajo, mentalidad de no desfallecer nunca, que eso te vale para el fútbol pero también te vale para la vida. Yo siempre puse, siempre sentí que Cristiano Ronaldo era un ejemplo en el sentido de que él nunca se rendía ante las adversidades, él siempre veía que podía llegar un, o sea, algo positivo, que la derrota no entraba en sus planes y que cuando él estaba, lo has explicado perfectamente Keylor Navas, cuando él está en el campo de entrenamiento no caben las bromas, las bromas después. Es decir, cuando se acaba el trabajo, bromeamos, cuando se acaba el trabajo, no sé, unas risas, unas fotos, cachondeo, pero en el trabajo entrenando, ¿eh? Esto lo dice Keylor Navas, Cristiano Ronaldo fallaba un penalti entrenando y se enfadaba. Alguno dirá, es que eso es enfermizo, Quillo, lo que quieras. Pero estoy convencido de que sin esa mentalidad, sin ese gen hipercompetitivo, casi a nivel obsesivo, Cristiano Ronaldo no habría llegado a ser lo que era. Porque siempre se pone la comparativa con Leo Messi. Leo Messi, que también tiene un gen competitivo bestial, obviamente, si no, tampoco llega a donde ha llegado, al final tenía un talento natural que era fuera de serie. Cristiano Ronaldo también tiene mucho talento. O sea, los jugadores de fútbol que son élite, aparte de muchas otras cosas, deben tener talento, si no, no llegas a la élite. Pero digamos que Cristiano Ronaldo, cuando años atrás parecía que era inalcanzable Leo Messi para él, tú veías a Cristiano Ronaldo trabajar, trabajar, mejorar, crecer como futbolista, tal. Y no es que le mirase a los ojos a Leo Messi, es que lo superó en muchas temporadas en las que ambos se enfrentaban, sobre todo cuando uno estaba en el Ramadiz y otro en el Barcelona. Cristiano Ronaldo empezó como un extremo habilidoso y súper rápido y fue orientando poco a poco su carrera. Se convirtió en un delantero centro bestial, se convirtió en el mejor rematador de cabeza de Europa. Ya no podía regatear, ya no podía esprintar, ya no podía tal, pues aprendió a moverse por el pasillo central, a asistir. Porque el tema de las asistencias de Cristiano Ronaldo nunca se ha valorado, pero ha sido uno de los grandes asistentes también de la historia del Real Madrid. Ha repartido, ha dado muchos goles a sus compañeros y luego esa manera de competir. Y sobre todo, esa manera de ejercer de capitán incluso sin brazalete. Eso de llegar a Keylor Navas en un partido de Alemania, que pues eso, si era de Champions sería difícil, porque en esos años el Madrid juega contra el Borussia, contra el Bayern, o sea, encuentros complicados. Entonces, esa manera de llegar y decirle, tú mantén la portería cero, que yo lo gano, no con estas palabras, pero el mensaje era ese, es el ejercicio de capitán de alguien que te dice, tú haz tu trabajo, que ya del resto me encargo yo. Si tú cumples, yo te voy a hacer ganar. A mí me maravilla, me flipa esa versión de Cristiano Ronaldo, ese convencimiento de que lo va a conseguir, que luego ha habido muchos partidos que no. O sea, Cristiano Ronaldo, yo tengo la sensación de que cada temporada empezaba pensando que iba a ganar la Champions. Porque esa es la mentalidad de un tipo indestructible. Oye, vamos a ganarlo todo. Luego ha habido muchos años que se le han pegado, o que no han ganado lo que pensaban, tal. Pero claro, cuando tú ves a este tipo ser uno de los grandes ganadores de la historia, ser el jugador más grande de la historia de la Champions, y luego ves la reflexión de Keylor Navas sobre el propio Cristiano Ronaldo, empiezas a atar cabos, va una cosa unida a la otra, y ya entiendes mucho mejor cómo es la figura de Cristiano Ronaldo y lo que pesaba dentro de ese vestuario. Que a lo mejor tú llegabas al descanso, ciertas dudas porque el partido no iba por donde parecía que tal, y te llega Cristiano y te dice, tú deja la portería, hace lo que lo demás lo hago yo, y ganamos. Hombre, una de dos. O te cagas encima porque dices, hostia, como no pare todo, se me ha empado a Cristiano. O, lo más normal, en futbolistas de elite, te tranquilizas porque el mejor de tu equipo te está diciendo que estés tranquilo, que él se va a encargar de ganarte todo esto. Me parece brillantísima la reflexión de Keylor Navas y la quería compartir con vosotros, evidentemente, porque el fútbol no es solo regatear tal, en total, goles, no. Esto, el coco y Cristiano Ronaldo, ahí sí es indiscutiblemente el mejor de la historia. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.